Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpan Noticias. A continuación presentamos los titulares. La Fiscalía en el Departamento del Huila investiga seis hechos concretos relacionados con atentados a miembros del Ejército y la presunta carnetización de líderes. En deportes, un balance muy positivo deja la participación de Camilo Cerquera en la Selección Colombia en Fútbol 7 tras debutar para la Copa Confederación. Super H representará a la Selección Colombia en Triatlón de Relevos que se realizará en la Isla de San Andrés. Al finalizar, Barranquilla buscará ganar el Reynado Nacional del Bambuco con su representante Andrea Verbel, quien se caracteriza por su espontaneidad y amor a la cultura. Con invitados especiales, Neiva será sede de un congreso juvenil Conexión Next Level, un espacio para compartir con Dios. El gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán, habló precisamente sobre el balance y el impacto positivo que han tenido los mercados campesinos con el objetivo principalmente de apoyar a los productores locales del Departamento del Huila. El gobernador del Huila habló sobre la importancia de la realización de los mercados campesinos para apoyar a los productores del departamento y evitar intermediarios en la comercialización de los productos. Siempre son escenarios positivos y se están realizando también en Bogotá, con la participación de toda la región central, los departamentos vecinos, dentro de la estrategia de la seguridad alimentaria y el abastecimiento de alimentos en Bogotá. Es la oportunidad que los campesinos tengan una comercialización directa con los consumidores y los consumidores tener productos de la mejor calidad y a menor precio. Es una de muchas otras estrategias de comercialización para el sector agropecuario. Los mercados campesinos están enmarcados dentro de la estrategia circuitos cortos de comercialización para eliminar la intermediación permitiendo que las ganancias lleguen al productor primario. Por eso, comprar en los mercados campesinos es apoyar a las familias trabajadoras que aportan al desarrollo regional. Es bien útil para ellos, generalmente les va muy bien, pero obviamente, como dije, es un elemento más. Aquí hay temas más estructurales que estamos trabajando para garantizar la comercialización y las mejores condiciones para los campesinos. Gracias al desarrollo de los mercados campesinos, durante lo corrido del año se han comercializado productos frescos y de alta calidad por más de 11 millones de pesos, beneficiando directamente a las familias que día a día trabajan por el desarrollo del departamento y contribuyen con los procesos de seguridad alimentaria. Se llevó a cabo el lanzamiento del atractivo turístico urbano La San Juanera, donde gracias a los ediles y a la propia comunidad y a Acciones por Neiva, se logró recuperar este espacio. Se llevó a cabo el lanzamiento del atractivo turístico urbano La San Juanera, un sector muy popular donde se evidenciaba basura y malos olores y que gracias a la Junta de Acción Comunal, ediles y a Acciones por Neiva, se logró recuperar este espacio. Este sitio fue un sitio emblemático durante mucho tiempo hasta cuando la delincuencia, el vandalismo, la drogadicción se apoderó de este lugar público durante muchísimos años y al ver esto junto con la Junta de Acción Comunal, junto con habitantes, vecinos del sector ediles, pues decidimos mediante acciones recuperar ese espacio público con el objetivo de devolverle la seguridad a los habitantes, que los ciudadanos pudiesen transitar libremente como lo hicieron años atrás antes de que la delincuencia se apoderara y administrara este sitio público. Entonces, junto con ellos decidimos limpiarlo, duramos alrededor de tres meses trabajando, tocando puertas, pidiendo apoyos y de esta manera fue que logramos rescatar y recuperar este espacio público. Fueron cuatro meses realizando este proceso de envejecimiento de la mano de la comunidad, en donde todos los días llegaban al lugar aportando desde pintura, brochas e ideas. Lo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, recordemos que una de las áreas que recuperamos hace año y medio, dos años, fue el Parque Santander, la sala de la ciudad, que estaba en total abandono y junto con muchos ciudadanos se recuperó hace alrededor de año y medio. También la plaza, el Rompóin, la plaza de San Pedro fue recuperada también con el apoyo de los comerciantes, de los ciudadanos, que al ver una ciudad en abandono en muchos de estas áreas, pues decidimos mediante acciones concretas recuperarlo. Hoy, pues recuperamos, como ustedes lo pueden ver, junto con todas estas personas, los líderes, este espacio público y hay muchos espacios públicos que se pueden recuperar. Podemos garantizar la seguridad de los ciudadanos y además, ¿por qué no?, convertirlos en atractivos turísticos para los visitantes. La invitación es para que propios y turistas visiten este lugar que se volverá emblemático en la ciudad para que compartan en familia y vivan de un momento único. El diputado de la Asamblea del Huila, Carlos Ramiro Chavarro, presentó un proyecto entre la Duma Departamental, Cátedra de la Felicidad, con el que pretende que los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas vean la primera clase al iniciar su jornada escolar. El diputado de la Asamblea del Huila, Carlos Ramiro Chavarro, ha presentado ante la Duma Departamental un proyecto llamado Cátedra de la Felicidad, que se pretende sea impartida en la primera clase de los estudiantes todos los días en las instituciones educativas del Huila. Lo que proponemos es, a través de esta cátedra, de lunes a viernes, iniciando las jornadas, inicialmente en el 2024, en primaria, en básica primaria, en el 2025, con la experiencia del 2024, ya se ampliará a escuela media y a bachillerato. Se puede dar una cobertura de 15 minutos, 20 minutos, todos los días, para que a partir de esta cátedra se pueda iniciar con acciones de concentración, para darle enfoque al estudiante, para enfocar al niño, para que deje atrás toda esa tensión y esa carga grande con la que llega a su colegio y que obviamente afecta sus resultados académicos, afecta sus relaciones con sus compañeros y obviamente en las áreas sociales genera confrontaciones entre ellos mismos. Esta iniciativa nace debido al incremento de casos de suicidios, cambio de comportamiento, problemas de drogas y adicciones que se presentan en los jóvenes y que pueden tener un trasfondo relacionado con su entorno familiar y social. Si a eso le sumas, que un niño llega a las 7 de la mañana a su colegio y entra al aula de clase y nadie sabe con qué carga emocional viene de su casa, nadie sabe qué tensiones haya con sus padres, qué tensiones haya con sus familias, si tiene una madre cabeza de familia, si tiene un padre que golpea a su madre, que genera violencia transfamiliar, que tiene violencia contra él, que los hace trabajar o que tiene simplemente relaciones interpersonales no muy buenas con sus compañeros de curso, con sus compañeros de clase y hoy por hoy nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes tienen una presión social muy grande, pero demasiado grande. Se espera que este proyecto de ordenanza durante el segundo semestre del año 2023 sea de preparación y construcción del pensum académico de la cátedra y capacitación de docentes por parte del gobierno departamental y pueda iniciar la ejecución en el comienzo del calendario escolar del año 2024 en básica primaria y para el año 2025 culminar todo el bachillerato. Una vez conocidas las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, precisamente buscamos al fiscal de la seccional del Departamento de Huila para conocer cómo viene adelantando, manejando estos casos. Una vez conocidas las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en el departamento, la Fiscalía en el Huila ha iniciado investigaciones de seis hechos que se han presentado en lo corrido del año 2023. Hay unas alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo dentro del marco de sus funciones. Esas alertas tempranas han sido socializadas con las distintas autoridades del departamento y cada una de las autoridades ha comenzado a realizar la labor que constitucionalmente les corresponde. Frente a los casos concretos, debemos indicar que desde la Fiscalía se han documentado seis hechos de manera puntual en lo que va corrido este año. Esos seis hechos están siendo materia de investigación. Dentro de los hechos que investiga la Fiscalía se encuentra el atentado miembro del Ejército en el sur del departamento y hechos relacionados con la presunta carnetización de líderes en la zona rural de Neiva. Allí tenemos, por ejemplo, el atentado que sufrió un miembro del Ejército Nacional en el sur del departamento. Tenemos el reciente atentado que sufrió el grupo de desminado humanitario. Tenemos un hecho relacionado con carnetización y todo ello lo estamos investigando dentro del marco de una indagación preliminar de la mano o articulado con la Unidad Nacional contra Bandas Criminales, quienes están al tanto de la situación y están recolectando los elementos materiales probatorios para tener el respectivo soporte y poder dar una información o una respuesta desde el punto de vista judicial. En cuanto a la carnetización, el director manifestó que tienen la denuncia de una persona que asegura ser víctima de esta situación y que investigan para establecer el lugar, las circunstancias y si hay presencia en este lugar de grupos al margen de la ley para tomar determinaciones desde el punto de vista judicial. Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. Camilo Cerquera es un joven futbolista del departamento Lula con un futuro prometedor, pues precisamente le contó a Alpa Noticias cómo fue su participación tras debutar con la Selección Colombia por la Copa Confederaciones. Cristian Camilo Cerquera Flores es un joven nubilense que cada vez más sobresale cuando debuta y es que en esta oportunidad topó la excepción tras su participación con la Selección Colombia en Quito, Ecuador por la Copa Confederaciones. Fue un balance muy positivo ya que logramos el tercer lugar, quedó un sinsabor ya que podríamos llegar a la final. Faltando 30 segundos en la semifinal contra Brasil, pues nos cobraron un showdown, que es un penalti, y nos empataron y en penaltis perdimos con ellos. Pero bueno, el balance como te dije anteriormente es muy positivo, dejamos una buena imagen. Luego de ese balance Camilo manifiesta que en lo que queda de ese segundo semestre del año espera que sea nuevamente llamado por la Selección donde pueda participar en un evento en Centroamérica. Bueno Ana, viene un campeonato en Centroamérica, en Costa Rica, más o menos en septiembre está programado, entonces con el favor de Dios que quisiéramos participar nuevamente con la Selección Colombia. Vamos a ver si nos da la oportunidad el profe nuevamente. Sin embargo, este joven huilense le hace un llamado contundente a los entes municipales y gubernamentales del deporte para que no solamente sea apoyado económicamente, sino que además apoyen el fútbol 7, pues así como él, hay mucho talento por apoyar. Super H fue notificado para representar a la Selección Colombia en un evento de triatlón que se va a llevar a cabo el próximo junio 25 en la isla de San Andrés. Super H, el superhéroe huilense, fue notificado para ser parte de la Selección Colombia de grupos por edad en triatlón de relevos en la fase de atletismo de 21K en el rastamán de San Andrés, evento a realizarse el 25 de junio en la isla. Desde el año pasado he sido convocado como Selección Colombia, hago parte de un grupo, digamos, selecto, un grupo por edades. Hace tres meses se envió un formulario para presentarnos los convocados a la Selección Colombia en triatlón para realizar una competencia que se va a hacer en San Andrés que se llama el rastamán. Esta competencia la convocó la Selección para realizar un segmento del triatlón. Entonces uno se postulaba al que uno se sintiera más fuerte, estaba natación, ciclismo y atletismo. En esos momentos me siento muy fuerte en atletismo. Fue la modalidad que envié, la envié soportada con mi representación en la media maratón internacional de Neiva. Además de esto, Super H clasificó al Mundial de Ironman que se desarrollará en Finlandia en el mes de agosto. En esos momentos yo clasificé un Mundial de Ironman en Latifinlandia, ese es para el 26 de agosto. En ese Mundial los clasificados deben pagar sus gastos. ¿Por qué? Porque el Ironman no es una carrera que esté dentro del ciclo olímpico y por ende no tiene un conducto regular en la parte deportiva, no hace parte de una federación, nada. Ellos son una marca registrada la cual se mueve por cuenta propia, por así decirlo. Entonces por eso es difícil obtener los recursos por parte de federación, por parte de liga, por parte digamos de ese lado. Entonces para poder ir a este Mundial pues yo tengo que buscar los recursos. Nuestro superhéroe ha empezado a recolectar fondos a través de una Bagi a la que usted se puede unir para ayudar a través del Neki 320-213-5850. Un balance muy positivo deja la participación del equipo de Fútbol Sala en Campo Alegre, un evento deportivo en el que la familia puede disfrutar de estos escenarios. En el municipio de Campo Alegre se llevó a cabo el campeonato de Fútbol Sala gracias a la gestión realizada por el Gobierno Municipal Recuperemos Campo Alegre a través de la Coordinación de Recreación y Deportes, un torneo que contó con la participación de 16 equipos en la categoría libre en donde se dieron la cita los días martes, miércoles y jueves desde las 7 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana. El coordinador de Recreación y Deportes, Wilman Ortiz Peña, en su balance del primer campeonato de Fútbol Sala, resaltó la gran participación que tuvieron los Campo Alegre, generando un gran acogida para este torneo que busca generar espacios deportivos en donde predomine el deporte y en donde la comunidad puedan vivir espacios recreativos. La invitación es a que la comunidad siga apoyando a los diferentes equipos en los partidos para que se genere un espacio de integración entre todos los Campo Alegre. Hasta aquí nuestra sección de deportes del día de hoy, pero el martes tendremos mayor información de lo que acontece en el departamento de Wilman en los deportes. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias. Al regreso es Perén Barranquilla buscará ganar el reinado nacional del bambuco con su representante Andrea Verbel, quien se caracteriza por su espontaneidad y amor a la cultura. Con invitados especiales, Neiva será sede de un congreso juvenil Conexión Next Level, un espacio para compartir con Dios. Los viernes llegan recargados con nuestra sección de entretenimiento, lanzamientos musicales y todo lo relacionado al mundo de la parándula, aquí en Alpanoticias. Ya regresamos. Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaldados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal La revista Medio escrito de Alpasur.net Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alfaducion.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, mi mamá, ¿qué es lo que pasa a mi para todos los días? Si yo pensé que podríamos verlo todo. Ojalá todo se pudiera tener tan fácil. Ahora con Alfa Sorded encuentro la respuesta a todos mis sueños, porque gracias a que soy usuaria, tengo la facilidad de financiamiento con su gran aliado, Coalpa, en la compra de todos los electrodomésticos para mi hogar. Yo ya lo hice y tú, ¿qué esperas para cumplir tus sueños? Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Continuamos aquí en Alfa Noticias. Con tan solo 24 años de edad, la representante de Barranquilla al reinado nacional del bambuco no tiene límites, pues es una mujer que tiene autismo, pero que demuestra a flor de piel el amor por la cultura. Y a bailar en el San Juan y San Pedro, con el hijo de Rú. Andrea Verdel, señorita Barranquilla desde muy pequeña, se ha caracterizado por su amor a la cultura. Es así como decidió ser representante de su ciudad en el reinado nacional del bambuco. Desde pequeña soy amante de la cultura y de la historia de Barranquilla. Soy 100% barranquillera, carnavalera, cumbiambera. Así que para mí es el mayor de los honores representar a mi ciudad en un certamen nacional. Ha sido un reto, precisamente porque nuestra cultura es muy distinta. Tenemos cosas en común, pero en términos de baile, de danza, somos bastante distintos. Así que ha sido una oportunidad para aprender algo completamente nuevo. Y es por esto que ya llevo varios meses preparándome. Llevo muchísimo tiempo realizando una ardua preparación en distintos ámbitos. No solamente en danza, sino también en historia, en cultura y en toda la teoría de lo que pasa alrededor de la danza del San Juanero Huilense y de todo el Festival del Bambuco. Andrea se caracteriza por su personalidad alegre y su amor por la cultura y es que su condición de salud no fue un impedimiento para querer representar a Barranquilla. Yo fui diagnosticada hace un poquito más de un año. Realmente no ha pasado mucho tiempo desde que tengo mi diagnóstico oficial, pero pues ya lo sospechaba o ya sabía desde hace más o menos tres años. Sin embargo, no era algo que había hecho público. Me lo pregunté muchísimas veces y poco a poco fui dándolo a conocer a mis amigos, familiares, personas cercanas. Y cuando comencé en este proceso del reinado, pensé que tenía dos opciones. Número uno, quedarme callada y no decir nada porque sé que puede representar una barrera. Sé que hay estereotipos, sé que hay estigmas y sabía que podía quizás jugarme en contra. Y la opción número dos era hacer todo lo contrario, era utilizar más bien esto como una oportunidad para mostrarme, para hablar del tema, para visibilizar, para crear conciencia, porque si algo me he dado cuenta desde que empecé en todo este proceso es que hay mucho desconocimiento por parte de las demás personas. Si en mi familia no hay alguien o si en mis conocidos cercanos no hay alguien autista, entonces yo no sé de qué se trata, no sé cómo manejar situaciones con esas personas, etc. Entonces quiero utilizar esto más bien como una oportunidad para poder enseñar a las demás personas y precisamente no para que me vean a mí como un modelo a seguir, porque realmente esa no es mi intención, sino para entender que dentro de nuestras diferencias todos tenemos unas cualidades especiales que tenemos que explotar y que tenemos que atrevernos a ser partícipes de otros espacios y así también exigirle a la sociedad que nos permita hacer parte de esos espacios. Una oportunidad para generar conciencia en las personas es lo que le permitió seguir en este proceso como representante Barranquilla y es que busca dejar un mensaje muy claro, no importan las limitaciones sino la grandeza de sus sueños. Desde Cali, Gerard y Diana son dos pastores que vendrán precisamente a un congreso aquí en Neiva llamado Next Level los próximos días 30 de junio y 1 de julio. En la ciudad de Neiva se llevará a cabo un congreso juvenil Conexión Next Level con el objetivo de tener un espacio especial y único con Dios. Este es un evento muy especial para nuestra ciudad de Neiva en el cual vamos a tener una participación primero que todo de la presencia del Señor para tener un encuentro íntimo con Dios, para expresarle nuestra gratitud, también para expresarle cada dolor que nosotros hemos tenido como jóvenes, pero es un encuentro muy especial para restaurar nuestra vida de parte de Dios. Este evento contará con la participación de dos pastores que vienen desde Cali. Se trata de Gerard y Diana, quienes serán los encargados de que los asistentes puedan tener una de las mejores experiencias de su vida en un entorno espiritual. Tenemos dos invitados especiales que son los pastores Gerardo y Diana Aristizaba de la ciudad de Cali, de la iglesia Misión Paz a las Naciones, en el cual ellos han salido por fuera de Colombia y Dios los está utilizando de una manera poderosa. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Vive, carrera 19, número 1032, cerca al Estadio Guillermo Plaza Salsit, donde se tendrá una jornada desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y en la tarde, desde las 3 de la tarde, los dos días. Además, se tendrá una jornada cultural. Para poder adquirir la entrada, tiene un costo de 80 mil pesos y para mayor información podrá comunicarse al 310-898-9225. La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Neiva celebró junto a los adultos mayores de la Comuna 9, su San Pedrito, un espacio que pudieron disfrutar lleno de integración. ¡Y a bailar! La Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión celebró junto con los adultos mayores de la Comuna 9, Neiva, el San Pedro, un momento que les permitió a los asistentes vivir las tradiciones del departamento de Luila. Estamos celebrando el San Pedrito en los adultos mayores, que hacen parte del programa Adulto Mayor. Ya esta semana hemos estado también en Manzanares, también tuvimos una gran convocatoria y lo que ha expresado nuestro alcalde Jorge Muñoz es que podamos celebrarle a todos nuestros adultos mayores nuestros San Pedrito tan importantes que son para ellos. Entonces hoy les estamos dando un desayuno y también vamos a tener un almuerzo para ellos, vamos a tener actividades culturales, actividades deportivas, también tenemos temas de salud y cada uno de ellos está haciendo ese trabajo tan importante, realmente de valorarlos. Ellos son nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y como tal nuestro alcalde está trabajando fuertemente para que siempre llegue lo mejor para ellos. Estos espacios que se brinda el adulto mayor son muy importantes para ellos, debido a que se les brinda una jornada lúdica en donde se resalta el floreo clorguilense. Realmente nuestros adultos celebran bastante el tiempo de salir de sus casas, de algo diferente, de poder compartir, donde ellos sienten que son importantes, realmente esas actividades ellos se sienten realmente que todo es para ellos y así mismo ellos son muy agradecidos y son muy contentos con cada una de esas actividades que desde la administración municipal venimos desarrollando. La Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión seguirán haciendo estos encuentros en los diferentes sectores de la ciudad junto con los adultos mayores para que se sigan escuchando el retumbar de las tamboras en esta época sanpedrina. Bienvenidos a la sección de entretenimiento del día de hoy. Hoy precisamente se dio apertura a las fiestas más grandes del sur colombiano. Se trata del Festival del San Juan y San Pedro en su versión número 62. Desfiles y coronaciones serán vistas a través del Canal 2. Hoy se dio inicio a nuestro Festival del San Juan y San Pedro en su versión número 62, la fiesta cultural más grande del sur colombiano en donde se vive un derroche cultural en la que participan gestores, reinas, candidatas y son varios los turistas que disfrutarán de nuestras festividades. Desde hoy hasta el 2 de julio este festival contará con una programación exclusiva para que propios y visitantes se peguen la rodadita, porque es de recortar que en junio todos los caminos conducen hacia el departamento de Lubulam. Las coronaciones y los desfiles serán transmitidos por el Canal 2 y Alfa Surnef, donde esperamos que ustedes puedan disfrutar de la mejor transmisión y señal en vivo y en directo. Cuando Lubulam muestra su folclor, Alfa Surnef llega con la mejor colección. Para darle la bienvenida al segundo puente de junio pues llega La Banda del Cinco con su más reciente tema musical titulado Bandolera, un vallenato con diferentes sonidos apenas para disfrutar este fin de semana. Para las amantes del vallenato llega lo nuevo de La Banda del Cinco, una agrupación que ha marcado tendencia con canciones como La Rompecorazones, No Somos Nada y entre otros, en donde han realizado colaboraciones con artistas de talla nacional. Pues luego de estos hits musicales, hace pocos días lanzaron de manera oficial la canción junto a su video La Banda del Cinco, un vallenato con ritmos diferentes y cautivadores para bailar, cantar o sencillamente gozarla. Para este vallenato abre las puertas de este segundo puente festivo. Para los amantes de las series o las películas, mi recomendado el día de hoy es Perfil Falso, una serie en la que participa el elenco mexicano y el elenco colombiano, que todavía sigue posicionándose como tendencia a nivel colombiano. Buenas noches Fernando, o debería decir Miguel Esteves. Netflix sigue sorprendiendo a sus usuarios con series que gracias a su argumento están causando sensación en la plataforma. Un ejemplo de ello es Perfil Falso, producción que es protagonizada por Carolina Miranda y Rodolfo Salas. El programa se estrenó a finales de mayo y desde ese momento se ha posicionado como una de las series más vistas. La producción presenta a Camila, una joven que decide crear un perfil, en una aplicación de citas para que pueda encontrar el amor de su vida. Es así como hace Match con Fernando sin imaginarse que todo es una mentira. La serie tiene 10 capítulos, los cuales tienen una duración aproximadamente de 40 minutos cada uno. En la serie participan Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Lincoln Palomeque y entre otros. Hasta aquí la sección de entretenimiento y también nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. En Neiva y en Willam, Alpa Noticias de la Verdadera Opinión. En Neiva y en Willam, Alpa Noticias de la Verdadera Opinión. ¡Gracias!